Las inundaciones por copiosas y persistentes lluvias dejan ya más de 2.000 desplazados en Uruguay, buena parte en departamentos limítrofes con Brasil, informó la Agencia Uruguaya de Gestión de Crisis. Detalles ampliados de la siguiente historia con la Agencia AFP. El Sistema Nacional de Emergencias informó que más de 2.000 personas se encuentran desplazadas de sus hogares, en el norte, noreste y centro de Uruguay, de las cuales más de 500 fueron evacuadas a centros de acogida, y más de 1.600 se refugiaron en casas de familiares o amigos. El departamento más afectado es 33, donde 1.130 personas debieron abandonar sus viviendas por las crecidas. En este departamento, donde entre el 1 y el 8 de mayo llovió un acumulado de más de 300 milímetros, el desborde de los ríos Cebollatí dejó el jueves temporalmente aislada a una localidad. 10 carreteras nacionales permanecían cortadas en todo el territorio nacional y 2.800 servicios de energía eléctrica seguían interrumpidos. En 33, el río Olimar empezó a bajar el jueves, tras alcanzar un pico de más de 9 metros y medio, pero sigue más de 2 metros por encima de la cota de seguridad, establecida en 7 metros. En los departamentos de Salto y Paisandú, el río Uruguay, que nace en la Sierra Geral en Brasil y separa Uruguay de Argentina, superó también la cota de seguridad. Las autoridades esperan que la cifra de desplazados siga aumentando en los próximos días, en particular en el litoral norte sobre el río Uruguay. Se cumplieron los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología, con un acumulado de lluvias equivalente al total de dos a tres meses en las últimas 72 horas. El gobierno declaró la emergencia vial en todo el país. Las autoridades indicaron el jueves que ya comenzaron la reparación de los caminos rurales, afectados ante la urgencia de sacar cosecha de soja. ¡Nos vemos! jetzt entonces pues vamos al